Radio Zona es carnaval, Radio Zona es una fiesta, el corso dromo explota, hasta que amanezca la alegría y la ilusión, se apoderan de un cuerpo, en la 99.7, vivido en vivo y en directo vivo. Previa de Carnaval 2022, Imperio es la encargada de abrir esta noche y yo me encuentro aquí con dos de los baluartes musicales de Imperio, le doy la bienvenida a Wally y a Luchi, ¿cómo están muchachos? Hola, un placer como siempre en esta previa tuya que es infaltable, es un clásico. Luchi, bien, tengo que hacer una preguntita rápido. Ya te estábamos esperando. Luchi, ¿sí no sos feliz? No soy Imperio. Ahí está, muy bien. Bueno, clave felicidad, clave tropicana, yo tuve la oportunidad de escuchar la canción hace algún tiempo cuando estaba recién saliendo y la verdad que me encantó, ¿cómo viene todo? Y viene con mucha fuerza, muchas ganas, bueno, y un carnaval diferente, donde hay que poner todo lo que tenemos porque la gente está esperando esa alegría, esa energía y es nuestra responsabilidad la de mantener ese espíritu bien arriba. Ahí va. Luchi, respecto de la composición de los integrantes del grupo, hemos visto ahí un par de integrantes jóvenes, no tan conocidos habitualmente del ámbito del carnaval, le vienen a poner un poco de sangre nueva. Sí, sí, y eso nos reconforta también a nosotros, que ya venimos hace varios años, recién estábamos hablando con él que ya juntos son 16 años que venimos tocando los carnavales, entonces siempre una sangre nueva uno también se nutre y aprende, comparte la experiencia, la alegría, esto se trata de eso, de nutrirse cada uno. Aparte de renovar la sangre es fundamental porque se renueva el espíritu carnavalero y ellos traen siempre una nueva impronta, en este caso en la guitarra y en las voces lo tenemos al Lea Meistri, hijo de Mario Meistri, que es todo un ícono acá en Concordia, un gran profesor de música y músico, así que para nosotros es un placer poder compartir con él y él con nosotros este carnaval maravilloso. Bien, cuando te tiraron la idea dijeron, bueno, tropicana, ¿cómo se dispara la mente del creador en ese momento? Y uno piensa en los símbolos y en las cuestiones que tienen que ver con el espíritu de Cuba, con el espíritu ese de explosión, del espíritu cubano, y te lo voy a hacer gráficamente rápido, dice que cuando dos cubanos se encuentran y le dice uno al otro, dice, chico, ¿para dónde va? Y voy a amanecer cubano, le dice, eso significa que se van al malecón con una guitarra en la mano y una botella de ron y a disfrutar de la vida. Ese espíritu, esa es la imagen que tenemos con este tema de Imperio. Buenísimo, me quedo con eso, muchachada. Feliz carnaval. Gracias, gracias. Feliz carnaval para todos. Feliz carnaval para todos. A disfrutar.